André por ahí, sigue. Las canciones, vámonos con un poporrí que tenemos por ahí. Para que lo baile mi canalito Roberto Palacios. Tenerse a Norteña, sea el poporrí de Polo Rías. ¡Una lumbre! Cuando comienza la cumbia yo voy a invitar a bailar a la del moñito rojo. Ella voltea, me mira y me dice vamos a bailar, ese ritmo está sabroso. Cuando comienza la cumbia yo voy a invitar a bailar a la del moñito rojo. Ella voltea, me mira y me dice vamos a bailar, ese ritmo está sabroso. Yo quiero, yo quiero la del moñito rojo, mire cómo baila la del moñito rojo. Mire cómo se hace la del moñito rojo, mire cómo baila la del moñito rojo. ¡A cumbia! ¡Uepa! Tengo una novia que es un cariñito y de respuerto le doy un regalito. Tengo una novia que es un cariñito y de respuerto le doy un regalito. Esa bonita es una muñequita y su cariñito es como una rosita. Esa bonita es una muñequita y su cariñito es como una rosita. Es un regalo, un regalito, el regalito que yo le regalé. Es un regalito, un regalito, el regalito en su corazoncito. ¡Vamos a hablar bonito entonces! ¡Vamos! Pajarillo de los montes, ven y dile a mi querer. Que por ella estoy muriendo porque ya la quiero ver. Como dueña de mi amor, tírale ese clavelito, te lo pones en su frente y por mí dale un besito. Pajarito, pajarito, pajarito de los montes, buena, buena su heridito, antes que caiga la noche. Pajarito, pajarito, pajarito de los montes, buena, buena su heridito, antes que caiga la noche. Pajarito, pajarito de los montes, ven y dile a mi querer. Que por ella me estoy muriendo porque ya la quiero ver como dueña de mi amor. Tírale ese clavelito, te lo pones en su frente y por mí dale un besito. Pajarito, pajarito, pajarito del montes, buena, buena su heridito, antes que caiga la noche. Pajarito, pajarito, pajarito del montes, buena, buena su heridito, antes que caiga la noche. Pajarito, pajarito, pajarito del montes, buena, buena su heridito, antes que caiga la noche. Pajarito, pajarito del montes, buena, buena su heridito, antes que caiga la noche. Pajarito, pajarito del montes, buena, buena su heridito, antes que caiga la noche. Pajarito, pajarito del montes, buena su heridito, antes que caiga la noche.